Fue a la feria de Morelos y encontré a la vida mía Y me dijo pues te quiero, llévame a la lotería Oye ya la están corriendo con desbordada alegría El boceador se ha entonado, echa los gallos del pecho Todos al juego ya está hecho, pongan al punto cuidado La lotería va corriendo, el juego ya ha comenzado La dama que está afligida, su corazón traspasado Para la aflicción la piña, su novio le ha regalado Y en su chalupa la india, un rabano le ha llevado La sandía rebanada se le antoja al paletero Y el pájaro alegre canta y el catrín busca dinero Pero no se encuentra nada y toca triste el pandero Un valiente se comió, una naranja madura Un guajolo de una tuna, un patito de un melón Y luego también la luna, el bárbaro se tragó El borracho y su botella no se separan jamás Y una sirena muy bella que lo quiso enamorar Una bota se quitó ella y él se la pudo abrochar Y por fin se oyó ¡Lotería! De uno que tras de mí estaba Llevándose muy ufano el premio que le tocaba Adiós, Lotería Lucida Ya me voy por esos mundos De mi suerte maldecida Dejo recuerdos profundos Adiós al bien de mi vida Ya me voy por otro rumbo Lo que tras de mí Gracias por ver el video.